Música 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 Que onda saca? Es mi larga hija Andas de perdida Acá en Progro Nada tio nada Nada que ver ando perdida Ando muy molesta No me digas Más que te dejan beses Alborotar y calenturienta Más porque tu hija Nada que ver Es que vía Juliáncitos Sacarías el mil reyes de Progreso Y propuso 20 horas Acciones por el puerto Pero la verdad Validito Es que viéndolo bien esas acciones Están algo mamilas Mamilas? A ver te da un ejemplo hija Mira sabes que? Yo no te doy nada Que te lo de la mas vieja de tu casa Esta madre Más que metes un ejemplo de las acciones de Julián Más ahora que si solo venisse aquí A calentarme la cabeza hija Pues agarra tu camino Y vete Mmm ta bueno Pues mira Según Juliáncitos Dice que sacara a pasear A los perros de Progreso Pues de eso ya lo esta haciendo Así ya Desde que inició su campaña No ves cuantos de los que andan con Juliáncitos Andan babeando por un hueso Eh? Que no has visto que sale con toda la jauría A recorrer Progreso Bueno Con decirte que hasta los que antes ya eran Malish Peck Ahora se sienten perros finos Y ya Solo porque ya se pegaron a Juliáncitos Eh? Lo unico malo es que los saca a pasear así sin cadenas Y la gente dice que pues así eso es peligroso Porque hay algunos que hasta muerden Eh? Oye hija Y así hay que entrenos tu perrito Muerde ella Sabes que? Sabes que? Respetame ya Ponte serio Malin Ponte serio Bueno Pues también le dijo así Le dio la jiribilla Eso de banear cochinos Velo 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 No me lo veo y voy a andar Ah Adale cochino Adale cochino Adale cochino Andale cochino Adale cochino Adale cochino Adale cochino Adale cochino Pues? Pues también hay que bane a todos los coches cochinos, y también a sus cochinas, ay, ay, cochina, que cochina, pues sus cochinas, vamos hija, eh manita, crees que las tienen así muy limpias, bueno, y que más, sabes que, también dijo así que le va a leer cuento a los chiquitos, ah, y de seguro tú ya le llevaste así a tu chiquito para que le leas cuento, mira, yo no le he llevado nada, mira Amelie, deja de estar así con tus puerquesidades, porque si vas a seguir así, mejor ni te cuento nada, eh, más delicada, eh, está bueno, pues está bueno, además, Julián no solo le cuenta cuentos a los irises, también a los grandes, hija, no ves así que está en campaña, son sus promesas, eh, puro cuento para vacilar a chicos y grandes, o sea que también hay grandes, eh, claro, hija, ¿qué es que te muestres? yo no quiero que tú me muestres nada, ah, sabes que, sabes que, es lo que me molesta, siempre es lo mismo, nos intenta dar el mismo atole con el mismo dedo, ¿y con qué quieres que te den el atole, ne? ¿sabes que? no pienses porquerías, Balín, yo el atole solo con cuchara y de maicena, mmm, no te vayas en posma, hija, además, como Julián es así bien fresón, pues dé ese atole de fresa, hija, en base está de color rosa, ay, sabes que ya me acordé igual, que quiere dar rosas, creo, rosa melcacho, rosa melteroso y rosa de la colina, y hasta esa de su chumpile ya le tocó, es un sinvergüenza desgraciado perro, eh, tranquila, ne, mira, mejor en el lugar de estar calentando la cabeza, jala para otro lado, hija, y es más, mejor déjame suchar a las gringas esas que vinieron en el crucero, más puro producto de importaciones, voy a checar si todas traen sus sellos de garantía, ¿sabes qué? está bueno, tío, nos vemos después, está bueno, hija, ay, te tienes YouTube, ahí te ves.